El Partido Centro Democrático de Tendencia de Derecha y una de las fuerzas mayoritarias en el Congreso de Colombia hará ajustes en los acuerdos de paz en caso de que su candidato presidencial, Iván Duque, gane las próximas elecciones para el periodo 2018-2022. Convenientes para la seguridad nacional, para la institucionalidad democrática y en procura de que haya justicia y no impunidad. El Congreso puede hacer de forma soberana las modificaciones que considere pertinentes, tal como lo dejó plasmado la Corte Suprema de Justicia en una de sus sentencias. El Centro Democrático en la nueva composición del Congreso se convirtió en la primera fuerza política con 19 senadores y 35 representantes en la Cámara Baja, lo que asegura una mayoría relativa en la toma de decisiones en el órgano legislativo. Uno de los temas prioritarios para el Centro Democrático es el relacionado con el narcotráfico. Además, otra de las modificaciones que impulsarán es la justicia transicional para la paz. Los últimos sondeos de las firmas privadas ubican a Duque entre un 35 y 37% de intención de votos y tiene el suficiente apoyo para lograr ganar la jefatura del Estado en la de las elecciones de este año. El próximo gobierno del Centro Democrático tiene unos derroteros muy claros en todos los aspectos de la vida nacional, en lo económico, en lo político, en lo social y obviamente en el tema relacionado con la seguridad y los acuerdos de paz. Nosotros tenemos la confianza absoluta y plena de que si Iván Duque es el próximo presidente de la República, como parece ser que va a suceder, y lo están demostrando las encuestas, pues él va a cumplir fielmente esos postulados y su gobierno. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.